Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en realidad, sorprendida de verte aquí. Oh, no te preocupes que Rodrigo no me mandó para acá. Ni tampoco vine a molestarte. Hoy estoy como paciente de Benjamín. Pero aún no ha llegado. No, no ha llegado. Eh, pero, pues, no sé, no sé si te parece bien que en lo que llegue a Benjamín hablemos un rato. Benjamín. A ver, yo sé que cuando nos conocimos fui un poco grosera contigo y de verdad que quería pedirte disculpas. Tranquila. Rodrigo me ha hablado mucho de ustedes y sé lo difícil que ha sido para los dos. ¿Estás saliendo con Rodrigo? Rodrigo es un hombre extraordinario. Yo solo soy la monitora de su grupo de rehabilitación. Sí, y, bueno, justamente de eso quería hablarte porque quería darte las gracias. Por visto eres una monitora muy eficiente. Últimamente tengo que decir que he visto a Rodrigo mucho mejor, mucho más tranquilo. Y creo que eso tiene que ver contigo y con el grupo. No, si Rodrigo está mejor es su mérito, de nadie más. Sí, ojalá esta vez logre recuperarse definitivamente. Su última recaída fue terrible. Lo vi sufrir mucho. Incluso tuvo una sobredosis y llegué a pensar lo peor. Sí, Piedad, pero esta vez es diferente. Tú estás embarazada. Y aunque no estén juntos, eso es lo más importante para él. No sé, sé que está haciendo un gran esfuerzo por el bebé. No solamente por ese bebé. Piedad, él lo hace porque te quiere. A mí me consta que por ti él está luchando de nuevo. Piedad, Rodrigo sigue enamorado de ti. No disimules, Piedad. Sabes muy bien que eres el centro de la vida de Rodrigo. No, 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 yo en realidad tengo una relación con otro hombre. Sí, que evidentemente respetas, pero que no amas. Si no, no estarías aquí haciéndome preguntas sobre Rodrigo. No, a ver, tú no me conoces. Yo no tengo por qué hablar contigo de mis asuntos personales. No te pongas así, Piedad. Sí, es verdad. Cuando me conocí a Rodrigo, me gustó. Cuando lo vi, quise... Pero acabas de decir que solamente eras la monitora del grupo. Claro que sí, claro que sí, pero dime qué mujer que vea a Rodrigo no le gusta. Tendría que estar uno ciego. Pero créeme que él desde un principio puso una pared entre nosotros dos. Rodrigo y yo ya no teníamos nada. Pero tampoco estoy para escuchar que te grites por él. Claro que no, ese no es el caso. Él desde un principio me dijo que lo que quería era mi amistad y yo lo acepté. Ya me di cuenta, Piedad. Rodrigo es un hombre que ama a una sola mujer. Y esa mujer eres tú. Rodrigo me hizo mucho daño. Por eso decidí renunciar a él. ¿Y rehacer tu vida con otro hombre? Eso no funciona, Piedad. Créeme, pasa igual con las drogas. Quieres olvidar tanto dolor y luego cuando vuelves en sí te das cuenta de que todo es más grande y más doloroso. Daniela, discúlpame el retraso. ¿Pasamos al consultorio? Hola, Piedad. Hola, hola. ¡Gracias! Chau. Gracias por ver el video.